Hacia mí, te querés, que más se olvida Fuimos eso que nunca se cuenta Eso que nunca se ha visto, espero que jamás se olvida Y fuimos, tal vez hasta demasiado Pero Dios me alcanzó para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojo Pero el amor es raro, poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos que jugaron a crecer Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo de lo nuestro Sentirá en el baño Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Bueno, porque desde todo se nos escapó la magia Y es que todo era perfecto entre nosotros Pero se nos ocurrió arreglar Lo que no estaba roto Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo de lo nuestro Se nos notaba Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Ahora ya no somos nada Ahora ya no somos nada Gracias por ver el video.